La soberanía MTR es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, prácticas y estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Que es un concepto en construcción popular, colectiva y a lo largo del tiempo que en definitiva se erige hoy como un verdadero paradigma alternativo contrapuesto a lo que nosotros llamamos el modelo agroindustrial dominante que como ustedes bien saben está basado en los agronegocios destinados a la exportación y principalmente en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en la sociedad. Frente a ese modelo agroindustrial dominante la soberanía inventaria aboga por una forma de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, en armonía con los seres humanos que no dependa de los fertilizantes sintéticos, agrotóxicos y transgénicos que es la agroecología en todas sus formas. También aboga por otras formas de distribución de los alimentos que tienen que ver con acercar al productor con el consumidor evitando la situación privilegiada de los intermediarios clásicos y al mismo tiempo garantizando una revinculación entre los comensales y los productores. Y finalmente la soberanía inventaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos de la oferta y la demanda sino que es un derecho humano y si es un derecho humano al que todos tenemos que tener acceso, el Estado o la sociedad tienen que garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación de esa alimentación y la sustentabilidad de la alimentación para toda la población. ¿Desde los propios consumidores se está haciendo un reclamo en este sentido teniendo en cuenta que están cambiando los hábitos de alimentación? Bueno, efectivamente el rol que tenemos como comensales, como prosumidores, más que meros consumidores de mercancías es central porque por un lado podemos traccionar la demanda, podemos mandar señales al mercado, pero nosotros no nos quedamos solamente en nuestro rol como consumidores individuales frente a la góndola o frente a la cooperativa de distribución de alimentos agroecológicos, sino que llamamos a tener un rol integral en tanto prosumidores y en tanto ciudadanos. Este modelo agroindustrial dominante no lo vamos a cambiar solamente a través de nuestros actos de consumo individual que son importantes porque son un voto monetario en ese sentido, sino a través de interpelarnos en nuestro rol de ciudadanos para que colectivamente caminemos juntos hacia la construcción de otro modelo alimentario.